Porque si yo me hago así, ¡ay! Pero con el otro lado, fíjate pues, ¡tap, tap! Vale, lo que más me va a hacer es que yo voy a hinchar la vexiga, ¿vale? ¡Farto el futuro! ¡Farto el futuro! ¡Farto el futuro! ¡Farto el futuro! Gracias, es que tengo que estirar esto porque esto, si uno lo estira, las moléculas se expanden y así es mucho más fácil poder hinchar luego la vexiga. ¿Qué? Escapó de su mano. ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡La bala! ¡Vá! Ahora sí. Mira, ayúdame, ayúdame, pega ahí. ¡Ah! No solta, no solta. ¡Ah! ¡Ay, fue usted! ¡No, no! No tengo que soltar, vale, pega ahí. ¡Ah! ¡Ay, fue usted! ¡Ay! ¡Vale! Vale, ahí está. Ahora, tiramos así. ¿Ya puede soltar? ¡Sí, sí! ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Ah! ¡Va! ¡Ya! ¡Wow! Ahora, mi amigo, pega aquí, pega aquí, pega aquí, pega aquí, porque ahora voy a tracer una cosa aquí. ¡No? Vamos, aquí tenemos un tubo, o sí, un calundo, un tubo, y dos pinchos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa misteriosa Mira, pega aquí Y pon la vejiga por aquí en medio ¿Vale? Ponemos aquí Y ahora Mi amigo va a poner eso por ahí Espera, toma, pega tú Pega tú aquí Toma, pega ahí ¿Vale? Y introduce eso sin que expluga la vejiga No entra 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 Para, yo voy a intentar yo Espluga o no espluga Oh no A ver la otra A ver la otra Vamos la otra Tira el vejiga Tira el vejiga Espera, espera, espera Ahora Vamos a tirar la vejiga a ver si explica Saca un, saca un Saca un Sí, tira, tira, tira Tira el otro Y ahora Ey No se olvidó Muy bien Una plaza para mi amigo Mais 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 Amigo, amigo, amigo Amigo, vencí Vamos a hacer una figurina Para vosotros Vos de aquí Vamos a dar de presente Una figurina Una minhoca No, bebé Vamos a hacer otra cosa Me dio para vos Ya más Un aplauso Un aplauso para él Vamos a hacer otra cosa Gracias.